¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Recientemente puse una denuncia acerca de una obra inconclusa aquí en Vía Morelos, esquina 1º de Mayo, en donde casi me mato cuando venía yo de noche porque estaba sin pavimentar y había una coladera que estaba sobresaliendo además de que había un hoyo alrededor de ella y hoy quiero agradecer al gobierno de Catepec agradecer también a la constructora de este puente porque ya se dignaron a arreglar el tramo ya no hay ningún problema, está perfectamente pavimentado y pues hay que reconocer a las autoridades cuando hacen bien su trabajo así que muchas gracias señor Don Vilchis señor Don Del Mazo muchas gracias a la constructora, quien quiera que sea aquí tenemos ya el paso de la coladera en la que me iba yo a matar la otra vez ya está perfectamente arreglada no sé si alguien se habrá matado pero eso es lo importante de poner una denuncia que la gente tiene que hablar tiene que darse a conocer y tienen que señalar esas deficiencias si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? gracias a esas denuncias que muchas veces les incomoda a la gente pues es que tenemos las obras ya bien terminadas que las tenemos listas si no decimos nada simplemente las cosas se quedan así ahí está la primero de mayo que también eran dos carriles que estaban completamente desechos estaban rasgados y se podía uno caer en la motoneta ya están completamente reparados ya están pavimentados y pues muchas gracias al gobierno por haber hecho su trabajo espero que lo hagan sin necesidad de que se les estén dando denuncias y pues esto es todo por el video muchas gracias a todos por haber escuchado esta denuncia ya nada más falta que el gobierno no pavimente las demás calles que están adyacentes a estas calles de mayor afluencia hasta luego